Para los que se están recién prendiendo esta gran transmisión en la pantalla de BTV, Canal 10 recién arrancó el desfile, pasó Valelé recién que estábamos hablando de la comparsa, inclusive que tenemos imágenes para mostrar con una ficha técnica que Marcelo la tiene a mano para comentar un poquito. Sí señor, la comparsa Valelé que mis queridos amigos Paula Trías y Gabriel Seara llevan adelante. Pero ahí en la cuerda de tambores, entre las banderas, veíamos también la participación de muchos candomberos solidarios que vienen a dar una mano con muchísimo gusto a esta comparsa tan linda que mirá si será sanador el carnaval, si será sanador el candombero, porque esta gente no se olvida nunca más de lo que pasa, de lo que vive, de lo que disfruta cuando viene aquí por 18 de julio. Al frente de la cuerda de tambores está Gabriel Seara y Martín Varela, frente a la gramilla Graciela Pintos, el cuadro de trofeos y banderas es de Ricardo Silva. Esta comparsa que fue formada en el año 2015, con gente con diferentes situaciones de discapacidad, de diferentes formas, hay ciegos, hay gente con sotona de down, entre otras cosas, gente con dificultades de movilidad. Y es para todos, es para que disfruten, es porque debe ser así la comparsa del carnaval absolutamente inclusiva. La esencia, la esencia del carnaval. Mirá cómo están disfrutando. Ahí tenemos imágenes justamente de Valelé. Varios integrantes de La Facala, les voy a decir que andan por ahí dando una mano. ¿Lo vi contento? ¿Cuándo desfila La Facala? El viernes, el viernes 10 de febrero en las llamadas. Obviamente les mando un abrazo grandote a toda la barra que debe estar escuchando. Aprovecho, les mando a la gente de la Fuerza Candomera que también nos toca el viernes. Así que el viernes estaremos ausentes nosotros dos. En la transmisión sí. Arreglense como puedan. No, nos vamos a arreglar, por supuesto. Por supuesto, no nos extrañen. No, Mariana y Nelson, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo está el clima en la calle? Pero el clima emotivo, cuénteme un poquito. Precioso, Colo, precioso, realmente. La gente se nota que está disfrutando de otra forma este desfile. El año pasado fue un desfile muy particular, el lugar era más amplio. Totalmente. También la gente estaba con algunas medidas, con tapabocas. Yo no estuve presente porque junto con Marcelo estábamos los dos con COVID. Pero realmente se nota que volvió la fiesta aquí a la avenida 18 de julio. Hoy temprano venimos para hacer el trabajo para BTV Noticias. A las seis y media de la tarde ya se veía un ambiente tan, pero tan particular, tan diferente. La gente tiene unas ganas, unas ansias. Hoy, Marcelo, lo comentábamos antes de salir al aire, de lo que han sido los ensayos, los festivales. La gente quiere carnaval, vive esta fiesta como ninguna. Y ahora, en fin, por allá viene el Bajo de Abonza también, que está poniendo una energía y un sabor muy particular. La verdad que la gente quiere ritmo, sabor, color y una pasión por esta fiesta que amamos. Ay, mamita, qué carnaval se nos viene, muchachos. Mirá, hacemos esto. Vamos a ver el pasaje del Bafo y pegadito a la P que nos va a dar el jurado de este desfile inaugural 2023. Nos metemos en la calle, nos metemos en el Bafo porque está la fiesta. Está el Bafo, eh. Vamos a ver el pasaje del Bafo y pegadito a la P que nos va a dar el jurado de este desfile inaugural 2023. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Deja el director el último clavel sobre los tablones llenos de papel ¡Gracias!